Hola muy buenas, soy David Ortega y tú también quieres saber cuál es el proceso de mantenimiento que hago yo a mis impresoras para que todas funcionen perfectamente y sin ningún tipo de problema. Pues ya sabéis que está al final de este vídeo porque te voy a explicar paso a paso que es lo que hago yo para hacer un mantenimiento perfecto a mis impresoras 3D y que ninguna de problemas. Así que dicho esto pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like o un comentario se agradece muchísimo. Suscribiros estáis, activar la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguirme en Instagram que es y uniros a mi grupo público de Telegram que como digo todo en la descripción de este vídeo. En este vídeo quiero explicar cuál es el proceso de mantenimiento que hago yo a mis impresoras 3D ya que con el paso del tiempo y con el paso de las impresiones pues suelen coger mucha suciedad incluso las correas, rodamientos, rodadas de nylon pues pueden perder sus ajustes. En el caso de que usemos laca para mejorar la adherencia de nuestras piezas 3D o algún otro producto relacionado pues estos a la larga van dejando una pequeña capa de suciedad sobre nuestra cama de impresión. Incluso además nos pueden quedar trozos de filamento PLA o el que usemos de impresiones antiguas o incluso se pueden quedar trozos de filamento de impresiones antiguas. En mi caso siempre uso camas flexibles para mejorar el despegue de las piezas así que te dejo por aquí un vídeo cuáles son las que yo uso. Y nada para limpiarla yo lo que uso simplemente es agua con jabón y con la mano una simple valleta vamos a poder retirar toda la suciedad sin ningún problema. Otro problema que nos podemos encontrar es que si usamos la capos esta laca puede ir al fusor y esto a su vez puede hacer que se peguen el polvo e impurezas del aire. Por lo que siempre que usemos laca para mejorar la adherencia de nuestras piezas pues tendremos que tener en cuenta de no manchar el fusor y lo podremos tapar directamente con la mano o con un trozo de papel. También es muy importante limpiar todos los ventiladores del fusor quitándole todo el polvo para digamos evitar atascos para que giren perfectamente y evitar ruidos por temas de vibraciones. También es muy importante lubricar un poquito el eje de ventilador esto simplemente lo podemos hacer con lubricante wd 40. Por supuesto no olvidar que la placa controladora y la fuente de alimentación también llevan su ventilador por lo que también tendremos que limpiar los para evitar ruidos y atascos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que tenemos la parte exterior del fusor totalmente limpia pues toca limpiar la parte interior para eso. Ahora que tenemos la parte exterior del fusor totalmente limpia toca la parte interior ya que si imprimimos con diferentes tipos de materiales por ejemplo PLA, PETG o ABS pues estos al final se pueden quedar dentro del barrer y producirnos atascos. Para esto venden un filamento especial de limpieza que yo en mi caso pues uso este de la marca Smart Material y nada simplemente con extruir 100 o 200 milímetros o hasta que veamos que el filamento que sale está totalmente limpio pues esto nos va a ayudar a limpiar todo el interior de impurezas de otros filamentos. Ahora tendremos que limpiar todas las ruedas de nylon de nuestra impresora 3D. Estas con el giro y con el paso del tiempo la verdad que suelen coger bastante suciedad y polvo. Esta la podremos limpiar simplemente con la mano o con algún trapo tipo de microfibra. Una vez limpia utilizaremos un lubricante de silicona el cual lo podemos encontrar de tipo gel o tipo spray. Yo recomiendo que sea de tipo spray ya que será mucho más fácil de que el líquido penetre en la rueda. ¡Gracias! 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 Con el paso de las impresiones y el tiempo también es muy probable que las correas pierdan su tensión por lo que para que no tengamos problemas de pérdida de pasos tendremos que tenerlas tensadas en su punto exacto. Este proceso dependerá de nuestra impresora 3D pero por lo general todas las impresoras 3D tienen unos tensores o son los propios motores los que se mueven para tensar esta correa. Por supuesto esta correa no tiene que estar ni muy floja ni muy apretada tiene que ser digamos un punto intermedio para que los motores puedan girar perfectamente y que no pierda pasos. Por supuesto también tenemos que revisar las excéntricas de nuestra impresora 3D. Estas las encontraremos en los diferentes ejes y sirven para apretar o aflojar las ruedas de nylon por lo que si alguna rueda la podemos mover sin dificultad con la mano significa que tendremos que apretar con una llave fija la excéntrica y así ajustar todas las ruedas para que digamos queden niveladas. Es muy importante que tampoco las ruedas queden realmente duras porque eso tampoco es duro ya que el motor puede ser que no sea capaz de mover el eje. Como en el punto anterior pues siempre tiene que ser un punto intermedio ni muy blando ni muy duro. Ahora vamos a la parte de los usillos de la impresora 3D pero eso sí antes de nada tendremos que quitar todo el lubricante y grasa anterior y vieja que tenga la impresora. Para esto yo uso WD 40 ya que es muy bien desengrasante y limpiador de suciedad. En este paso tener cuidado de no manchar mucho así que yo recomiendo usar algún tipo de trapo o valleta que además nos va a servir para quitar todo perfectamente de la anterior grasa o lubricante que tuviera el auxillo. ¡Gracias! 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 Ahora ya que los tenemos totalmente limpios y sin grasa antigua pues vamos a lubricarlos y engrasarlos bien. Yo recomiendo usar siempre grasa de litio la cual la podemos encontrar en formato spray que obviamente es mucho más fácil de aplicar sobre el auxillo o en tipo gel. Esta también va bastante bien pero obviamente al ser tipo gel pues siempre nos va a costar un poquito más el manchar todo el auxillo. ¡Gracias! 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 abajo para que queden todos perfectamente manchados y lubricados con la grasa de lit y nada estas son mis técnicas que uso para digamos el mantenimiento de mis impresoras 3d así que nada si tú haces estas mismas técnicas o haces otras diferentes usas otros productos pues ya sabes dejando un comentario con tus técnicas y tus productos y los leeré encantado así que nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirte es activar la campanita y recordar que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales que me podéis seguir en estarán es arroba del club y unidos a mi grupo público de telegram así que lo dicho un saludo bye bye nos vemos